¿Qué es el Partido Verde Ecologista de México? Y al mismo tiempo ser un instituto para el servicio de los ciudadanos. Estoy convencido que en Domingo Arenas estamos de pie y preparados para construir juntos y en unidad un proyecto sólido, congruente y de valor, donde todos y todas seremos parte de esta nueva etapa política en Domingo Arenas. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, así como desempeñar real y patrióticamente los cargos del Comité Ejecutivo Municipal de Domingo Arenas que el Partido Verde les ha conferido. ¿Mirando en todo momento por el bien y prosperidad de este instituto político? ¡Sí, con eso! Si así lo hacen, que la militancia verde de Domingo Arenas se lo reconozca. ¡Muchas felicidades!